Alábalo, alábalo, que escuche, que escuche la gente que está detrás de esa cámara, que aquí se está sintiendo la presencia del Señor. Vamos, dilo conmigo, quiero sentirte, Señor. A ver, levanta tus manos al cielo. Vamos, iglesia, levanta tus manos ahí donde estás. Y di conmigo, quiero sentirte, Señor. Importa el tiempo que haya pasado, hoy es el día que lo sientas. ¡Aleluya! Hace tanto tiempo no te siento, Señor. Hace tanto tiempo no me humillo a ti. Ya no te siento, Señor. Si antes cuando me hablabas, mi alma vibraba por ti. Vamos, dilo conmigo, iglesia, quiero sentirte. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Alábalo, iglesia. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Vamos, ahí los que están detrás de cámaras. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Y que puedas sentir esa presencia. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. Ahí estás. Ahí está esa presencia, Señor. Toca los corazones. Toca a esas personas que están del otro lado. Que hoy están necesitando una palabra tuya. Que están necesitando, Señor, sentir esa presencia tuya. Gracias, Señor, te alabamos, oh, Dios. Si tú, mi hermano, no has sentido al Señor, humíllate ante Él, que Él te dará su poder. Poder maravilloso que inundará tu corazón. Y toda tu alma, a la patria, a tu rey. Amodilo conmigo, iglesia. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. No se escucha, iglesia. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Señor, quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Dentro de mí. Señor, dentro de mí. Señor, quiero sentirte, Señor. Señor, quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. Gloria, gloria, aleluya. Que ese aplauso sea para Él, no para mí, sino para la presencia del Todopoderoso. Y esta última alabanza dice, mora en mi vida, Señor. Muchas veces tocamos la presencia del Señor o recibimos esa presencia como una visita. Muchas veces nos ha tocado, yo te lo digo por experiencia, soy una mujer que soy nacida en el Evangelio. Mis padres actualmente son pastores en Argentina, mis abuelitos fueron pastores en Chile y mis bisabuelos también fueron pastores. O sea, yo nací dentro de esta cuna cristiana. Pero muchas veces me pasaba algo, que yo iba a la iglesia, muchas veces para acompañar a mi papá, para que mi papá se sintiera bien. Pero yo así como entraba, me iba, pero no sentía nada. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué si los demás sienten la presencia del Señor? ¿Y por qué yo no? Y hasta que un día recibí de parte de Dios que Dios no quiere hacer una visita, quiere hacer morada en nuestro corazón. Y no solamente sentir su presencia cuando venimos a la casa del Señor, sino en todo momento y en todo lugar. Tú tienes que sentir esa morada hoy en tu corazón y llevarte a nuestro Señor Jesucristo dentro de tu vida. Y cuando estés ahí en tu trabajo, en tu casa y puedas impartir una palabra de parte de Dios, sea Dios hablando a través de ti. Así que ¿cuántos se quieren llevar esa morada en su corazón? Di conmigo bien fuerte, mora en mi vida, Señor. Vamos. No se escucha, no se escucha, iglesia. Quizás los que están detrás de cámaras están alabando más el nombre del Señor. Pero tú dile, Señor, yo quiero que hoy mores en mi vida. Dile, hoy te siento, Espíritu Santo. Hoy te siento, Señor. Hoy te siento, Señor. Hoy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que reposa en mi corazón. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi hundido. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Él curó tus heridas, como he de pensar en quererte soltar. Si tú me guías. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Dilo conmigo, iglesia, mora en mi vida. Mora en mi vida. Ay, si algún día estuviste pensando en soltarte de la mano del Señor. Nunca lo hagas. No te atrevas a soltarte de la mano de Él. Porque Él es nuestra guía. Sin la mano del Señor no podremos hacer frente a ninguna situación. Reconozco, Señor. Que tu amor garantiza paz y seguridad que no podías hallar. Pues no te conocía. Escucha bien lo que dice ahí. A mi encuentro llegaste tú. Me extendiste tu amor, tú de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mi unión. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Vamos, por última vez, iglesia. Moral vivirá. Alábalo, alábalo, porque Él vive, porque Él reina para siempre. Fuerte ese aplauso, porque no es para el hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué le parece, iglesia preciosa, si vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, si es tan amable? Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, no deje de clamar, no deje de decir gloria a Dios, no deje de decir aleluya, no deje de darle toda la gratitud a un Dios tan bueno y tan misericordioso. Estamos agradecidos a nuestro Dios. Así que cuando usted encuentre Apocalipsis 3, versículo 7, por favor, regáleme un amén grande que glorifique a Dios. Y leo su palabra poderosa en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, amén? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por favor, levante su mano, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, maravilloso Dios, damos gracias. Una vez más damos gracias por sus misericordias y por sus bondades. Señor, porque nos ha preservado, nos ha guardado y hoy tenemos el honor de estar en su casa de oración. Dios mío, bendice nuestras vidas a través del consejo de la palabra de Dios y que podamos hoy abrir nuestro corazón para recibir lo que usted tiene a bien para nuestras vidas. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Y todos decimos, amén. Tome su lugar, por favor. Muchas veces habremos escuchado de la llave de David. ¿Cuántas veces hemos escuchado de las llaves? A veces los hombres tenemos siempre esa situación de perder la llave. El hombre pierde la llave del auto, la llave de la casa y las llaves abren puertas. Dice que Cristo le dijo a Pedro que le entregaba las llaves del reino. Este pasaje habla de dos personajes en los cuales yo quiero hacer hincapié. Punto número uno de Juan, Juan, el discípulo amado, uno de los doce apóstoles. Juan, que cuando fue llamado, dice que él tenía unas características muy especiales. De hecho, tenía un apodo que se llamaba Boárgenes. Y Boárgenes significa el hijo del trueno. Quiere decir que era una persona de un carácter un poco explosivo. De un carácter muy fuerte. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? De personas que a veces son hermanos chispitas, hermanas polvoritas. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y sin embargo, Dios los llamó porque Dios llama a todos. Buenos, malos, enojones, explosivos, personas mansas, más humildes, más orgullosas. A todos Dios nos hace el llamado. ¿Cuánto me regalan una mena aquí? Y dice que Juan tenía el apodo de Boárgenes, que traducido es hijo del trueno. Bueno, usted imagínese que acá hubiera, por casualidad, diga conmigo, por casualidad, un hijo del trueno aquí, de esos hermanos que explotan en el carácter, que tienen un temperamento muy fuerte y que son quizás un poco enojones. Quiero que le haga una pregunta a su vecino. Bueno, por favor, dígale al que está a su lado, ¿conocés alguna enojona en Phoenix? Pregúntele ahí al que está. Dele un aplauso al Señor con gozo y con alegría, porque aunque usted tiene el cubrebocas, yo le veo la sonrisa desde acá. Pero se acercó tanto a Cristo que su vida fue transformada y fue cambiada. ¿Por qué hay personas que son cambiados rápidamente, son transformados más que otros? Dicen allá en mi pueblo donde yo nací, nosotros somos provincianos, y dice que el dicho dice, a este le falta más hervor, le falta un poquito más. ¿Y cómo nos damos cuenta que a alguien le falta más hervor? Porque si se acerca poco a Cristo, poco de Cristo tiene. Pero si se acerca más al Señor, dice la palabra que debemos llegar confiadamente a su trono de gracia, y que el que viene a Él, el Señor nunca lo echa afuera. Y Él dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados que yo os haré descansar. Entonces, si hubiera aquí alguien con problemas de carácter, con problemas de enojo, no piense que es pariente lejano de Juan. No, 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 no piense eso. Solamente piense que Dios puede hacer la obra como lo hizo con Juan, lo puede hacer con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Alábelo en el nombre de Jesús. Y Juan, dice la historia, no la Biblia, dice la historia que Juan fue el único de los discípulos que murió de días, de anciano de días, y a Él lo abandonaron en una isla llamada la isla de Patmos. Y en esa isla, Él recibe, hermanos, una revelación, el apocalipsis se le revela a Él. Y lo primero que hace es que el Señor le dice, sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuánto me regalan un amén? Ahora, ¿por qué le dijo sube acá? Porque cuando estamos muy abajo, el lenguaje caído, el lenguaje terrenal, usted lo sabe, prende la televisión, noticias malas, noticias malas, noticias malas, la gente entra en pánico, la gente se psicopatea, la gente tiene problemas, se pone nervioso, el miedo entra. Usted sabe que el lenguaje caído tiene que ver también con los ángeles caídos, que cayeron de la gracia de Dios. Y alguien que tiene lenguaje caído, usted va a repetir lo que yo digo, ¿sí? Diga conmigo, los que tienen lenguaje caído, no, pero usted en casa grita más fuerte. Diga conmigo, los que tienen lenguaje caído, hablan desánimo, hablan crítica, hablan chismes, hablan murmuración. Pero diga, pero el que tiene el lenguaje de Dios, levante la mano y diga, hablan fe, hablan ánimo, hablan esperanza, hablan del amor de Dios. Aplausos para ese Rey, para ese Dios Todopoderoso. Y le dice, el Señor Jesucristo, le dice a Juan, el discípulo amado, que antes era el hijo del trueno. Y le dice, estas palabras, yo tengo la llave de David. Y si hay algo, hermanos, en la fe que me impacta, es que no dice la llave de Moisés, que fue el libertador de Israel, no dice la llave de Abraham, el padre de la fe, o podía haber dicho la llave de algún profeta, de Jeremías, de Isaías, profetas que sirvieron, de Elías, ese hombre de fuego y de oración. Sin embargo, dice la llave de David. Déjeme hablarle un poquito de David. David representa la humanidad de nosotros, que cometemos errores, David falló, David se equivocó, y cuántos de los que estamos aquí no nos hemos equivocado y nos equivocamos, y siempre seguimos aprendiendo en esta vida. David representaba eso, pero también David, dice la palabra de Dios, que él tenía un corazón conforme al de Dios. Un día él le levantó un tabernáculo de adoración, donde las 24 horas la gente podía llegar a ese tabernáculo, a recibir la alabanza, la adoración. David se convirtió en un héroe, defendiendo al ejército de Israel, cuando un gigante se mofaba y se burlaba. David también representa un héroe de la fe. Y lo que Dios quiere, que nosotros también seamos héroes, no solo visitantes, no solo participantes, no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, si usted le va a aplaudir, que sea fuerte al Señor, alábelo. Y David tenía algunas características. Todavía no entré en el mensaje, pero David tenía algunas características. Número uno, él tenía humildad. Y si hay algo que el cristiano debe tener, debe respirar, debe comer, debe caminar, debe transpirar, es la humildad. Y usted sabe que el humilde pide perdón primero, porque conoce la palabra de Dios. Dice que los humildes se humillan y Dios los exalta. Pero dice que a los altivos y a los soberbios los mira de lejos. Yo quiero que le pregunte al que está a su lado, pero pregúntele, por favor. Y dígale, versión argentina, versión guatemalteca, salvadoreña, dígale, ¿vos sos humilde o sos orgulloso? Pregúntele al que está a su lado. Porque a veces vemos matrimonios que pelean y discuten, y uno de los dos es más sabio porque sabe humillarse. Y el otro tiene problemas de orgullo. Y usted sabe que el orgullo es como el mal aliento. Todos saben que tiene mal aliento menos él. Pero cuando hay humildad de corazón, la persona se humilla, pide perdón, busca el diálogo, busca la oración, porque ahí está la victoria para su familia. Dele un aplauso al Señor. Pero apláudale con ganas. ¡Aleluya! Segundo, David tenía mucha gratitud. Si usted lee algunos salmos que él escribió, no para de agradecerle a Dios. Y sabe que descubrí este humilde servidor que la gratitud abre puertas, que la gratitud hace que los cielos estén abiertos para nosotros. Que cuando uno es agradecido, siempre Dios bendice a esa persona. De una forma o de otra, en lo espiritual, en lo emocional, en todas las áreas. Una persona agradecida le da gracias a Dios aún por los procesos, aún por las luchas, por las pruebas, porque sabe que esto se va a transformar en una nueva bendición que Dios le va a entregar. El corazón de David, tercero, estaba dispuesto a los procesos. Una persona dispuesta a los procesos, hermanos y hermanas, es una persona que en medio del problema no se queja. Porque la queja no es un lenguaje de Dios. La queja, gracias por su entusiasmo, la queja no tiene que estar en el vocabulario del pueblo de Dios. En el vocabulario del pueblo de Dios debe estar. Gloria a Dios, aleluya, amén, gracias Señor, te doy la gloria, porque tiene gratitud, ¿cuántos dicen amén? Pero a veces la gente se queja de tantas cosas, en vez de aprovechar cada instante. Aprovechemos cada minuto que Dios nos regala, aprovechemos cada instante, aproveche el momento que hoy está aquí, como decía mi esposa. ¿Cuánta gente hubiera querido llegar? Y quizás están en una cama, en un hospital, están enfermos, están en la cárcel, están en las drogas, están en el alcohol, y gente que anhela llegar a la casa de Dios. Nosotros somos privilegiados. Dios hoy nos ha bendecido. Estar aquí es un honor. Aplausos al Señor, alábelo. Y una persona que está dispuesta a los procesos, no se queja, porque si se queja, el desierto se hace más grande. El pueblo de Israel tenía que haber cruzado el desierto en 15 días, en 19 días. Algunos teólogos dicen en 21, y ahí están, días más, días menos. Pero tardaron 40 años, y miles se murieron, y solo las generaciones nuevas, exceptuando dos, son los que entraron a la tierra prometida. Porque para entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida, traducido hoy a nuestro tiempo, sería estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el propósito. No gastar días, sino vivir en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, y todas son nuevas en Cristo Jesús. Él las hace nuevas. Alguien alabe a Dios, alguien dele la gloria. Pero si nos quejamos, solo perdemos tiempo. Necesitamos entrar en el propósito de Dios. Cuarto, el corazón de David era obediente. Y muchas veces cuando se equivocó, y vino un profeta, y le corrigió, y dice que a él le temblaron las rodillas, y él reconoció su pecado. Aunque tuvo su consecuencia, él reconoció su pecado. Hermanos, si hay algo hermoso en la vida del cristiano, es saber reconocer los errores. Saber reconocer delante de Dios que nos equivocamos. ¿Quiere que le diga algo en esta hora? Me asusta su cara en este momento, como me está mirando. Pero claro, desde el que habla hasta el último, nos equivocamos. Y grandioso delante de Dios es decir, me equivoqué. Es decirle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, me equivoqué. No perdemos nada, al contrario, ganamos humildad, ganamos sabiduría, ganamos presencia de Dios. Y Dios ama a esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que Jesucristo le dice a Juan, el discípulo amado, yo tengo la llave, la llave de David. Y quiero compartirle esta pequeña enseñanza, deseando de todo corazón que le pueda bendecir, le pueda edificar y le pueda ayudar como me ayudó a mí. Esta llave es una llave especial, es una llave maestra. El pueblo de Israel había honrado tanto a su rey, a David, que hicieron una llave con su nombre. Eso habla en Isaías, capítulo 22, en segunda de Reyes, 20. Ahí habla todo sobre la llave de David. Y la llave de David era una llave alta, grandísima, que había que cargar en los hombros. Por eso es que usted habrá escuchado en algunos lugares, se le entrega la llave de la ciudad a tal persona, fulano, amengano, personas que hicieron algo importante. Esta llave abría cuatro puertas importantísimas que el pueblo de Israel utilizaba y honraba a David. Por eso, hermanos, siempre les digo que cuando tengamos oportunidad de honrar a alguien, hagámoslo en vida y no cuando muere, porque la honra es en vida y la honra tiene que ver con la gratitud. Así que si usted tiene todavía vivo a sus padres, honrelos. Dios, aunque estén aquí o lejos, aproveche a honrarlos, a bendecirlos de todas las formas posibles, porque eso es agradable a los ojos de Dios. Tiene la posibilidad de honrar a sus pastores, hágalo. Tiene la posibilidad de honrar a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Las cosas se hacen mientras hay vida, porque después es solo un recordatorio. La honra es en vida. No escucho nada, alguien diga gloria a Dios y dele un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! La primer puerta que abría era la puerta de los graneros. Y esa puerta eran las semillas, la provisión, la extensión. Hay personas que están aquí que necesitan quizás la bendición económica, pero otros necesitan la provisión de paz. Otros necesitan la provisión de poder tener comunicación, el poder del acuerdo. Hoy me tocaba atender un matrimonio por internet y qué difícil cuando no se ponen de acuerdo. Pareciera que los consejos son como balas al aire, que no entran en el corazón, o como flechas perdidas. Qué maravilloso es cuando hay el poder del acuerdo. Y Dios trae bendición al matrimonio, a los hijos. A veces hay hijos que están descarriados, hay nietos que están apartados, hay esposos que les falta más hervor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay esposas que necesitan convertirse completamente. Necesitamos la provisión de Dios. Y esta primer puerta que abría la llave de David era la de los graneros. ¿Cuántos están necesitando poder entrar a esas puertas y decir, Señor, yo quiero tomar la restauración de mi familia. Señor, yo quiero tomar la sanidad del corazón de mis hijos. Yo quiero tu bendición en mi casa. La segunda puerta era la de la tesorería. Y la puerta de la tesorería era para las bendiciones materiales, para la economía, para la restauración. Hermanos, muchas personas no tienen lo que usted tiene. Y quizás a usted le falta lo que otros tienen. Pero qué maravilloso cuando la bendición de Dios llega en forma integral. Cuando Dios abre las puertas. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ni diablo, ni brujo, ni chamán, ni nadie puede cerrar lo que Dios abrió en este lugar. Y lo que Dios abrió en este lugar es para bendecir. Hermano, nosotros llegamos acá a Estados Unidos solo con el pasaje de entrada. Y no teníamos el pasaje para regresar. Y no teníamos más que esos recursos. Pero dijimos, Señor, por favor, toca el corazón del que nos tenga que atender. Porque sabe que a veces te toca una persona que no tiene problemas con los misioneros. Pero a veces te toca otro que es anti-misionero. Así que llegamos orando y veníamos con nuestro material, los discos de mi esposa, los libros que Dios nos permitió por su misericordia escribir. Y cuando veníamos entrando, el gringo no nos preguntó si íbamos a regresar y cuándo íbamos a regresar. Y nosotros en ese momento, hermano, estábamos haciendo la oración más espiritual que usted se imagine. Señor, por favor, ábrenos las puertas. Y cuando nos llevan a abrir las maletas, yo dije, ay, ahora que vean los discos de mi esposa y que vean. Y cuando iban a abrir las maletas, viene uno que hablaba en inglés, yo no le entendía nada, hermanos. Y dice que sigamos. Come on, come on, come on. Y dije, ah, bueno, vamos. Vamos, y nos abrió la puerta y estamos aquí predicando la palabra de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, porque cuando Él abre, nadie puede cerrar. La tercera puerta que abrían era la de los armamentos. El tiempo que David fue rey fue un gobierno de guerra, fue un gobierno de lucha, fue un gobierno de esfuerzo. No así el gobierno de Salomón, que fue totalmente diferente. Pero mientras David gobernó, fue un gobierno de luchas. Y sabe que tenía David, David tenía la espada de Goliath. Y en el lugar donde estaba el armamento, ellos salían a la batalla, tenían sus espadas, sus lanzas, y con todo eso enfrentaban al enemigo. Hoy, lo mismo, espiritualmente, tenemos un lugar de armamento donde podemos acudir a la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Donde en vez de estar enojados, discutiendo con la trompita de elefante, con la cara larga de caballo, a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Usted cuando vea que su cónyuge, su familiar anda así con la ceja para abajo, que no lo aguanta nadie, vamos a orar. Levante su mano, vamos, levante su mano. Y diga conmigo, menos WhatsApp, más oración. Diga conmigo, menos Internet, más oración. O sea que si nosotros oramos, Dios transforma el problema en una esperanza. Y esa esperanza es lo que anhelamos para calmar los decibeles, porque hay gente que explota fácilmente. Haga así con sus manos, por favor, todo el mundo. Vamos, vamos, haga así. Y diga conmigo, paciencia, Señor. Y necesitamos la fuerza. Y usted sabe dónde la encuentra, en la oración, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y cuando oramos al Señor, Dios obra misericordia. Denle un aplauso al Señor, alábelo. La otra arma de guerra, ayuno, intercesión, leer la palabra. Hermanos, con sinceridad, a veces hay personas que solo abren la Biblia en el templo, que lo abren una vez cada, cuando muere, no sé, algún presidente y abre la Biblia. Necesitamos leer la palabra todos los días. Dice la palabra de Dios, medita de día y de noche en este libro de la ley. Y entonces harás prosperar tu camino. Y usted sabe que prosperar no es tener dinero, sino que el dinero es solo una añadidura. Pero prosperar es estar en el centro de la voluntad de Dios, es estar en el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos leer más la palabra, necesitamos orar más, necesitamos armarnos de toda la armadura, la espada, el escudo de la fe. Y cómo nosotros nos fortalecemos en la fe, conversando cosas que edifican, escuchando cosas que nos animan, alejándonos del desánimo, no escuchando a la chusma, ¿cuántos dicen amén? Sino que escuchando la voz de Dios y su palabra. Aleluya, dele un aplauso al Señor, alábelo, alábelo. Dele toda la gloria a Dios. Y hermanos, ese lugar de armamento era poderoso, en lo literal, ahora que lo vemos desde el plano espiritual. Nosotros podemos ir a esa bodega y decir, necesito la oración, necesito tu presencia, necesito humillarme, necesito fortalecerme, porque quiere que le diga algo. No sabemos qué va a pasar mañana y dentro de varios meses, pero largo camino nos resta a todos. Y necesitamos que en el camino no vayamos desnutridos espiritualmente, raquíticos espiritualmente, no escucho ninguna mena aquí, sino que fortalecidos en el espíritu. Mire, que podamos orar en el espíritu, pero orar con entendimiento. Y al orar con entendimiento, tomamos las armas necesarias de nuestra milicia, porque no peleamos contra las suegras, ni contra el marido, ni contra sangre, ni carne, sino contra potestades y principados. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alábelo, Él está aquí en medio de nosotros para darnos la victoria. Y la cuarta puerta, que para mí, hermanos, es la puerta más especial, y para mí es la más importante, quizás me equivoque, posiblemente, pero esta puerta era la puerta para la bodega de los aceites. Y esta puerta era para alumbrar y para iluminar todo el país de Israel. Y esta puerta era donde se recogía el aceite que se guardaba y se acumulaba. Déjeme decirle algo. Dios, a usted y a mí nos dio un aceite que debemos cuidar, un aceite especial que usted sabe que también representa al Espíritu Santo y que la unción pudre todo yugo. Y este aceite es algo que debemos cuidar. ¿Sabe, hermanos? Dios, cuenta la historia que había un hombre que estaba a cargo de cuidar un faro. Ese faro iluminaba el puerto donde llegaban todos los barcos. Y ese faro que él cuidaba, un día vino una persona y le dijo, ¿me prestas un poco de aceite para mi carro? Él le dio ese aceite. Vino otro y le dijo, ¿me prestas un poco de aceite para mi cocina? Y él, sin tener la responsabilidad necesaria, entregó el aceite. Esa noche vinieron los barcos sobre el puerto y como no había luz suficiente, fue una catástrofe y una ruina porque fue un accidente terrible. Yo te pregunto, un transporte y usted cada tantas millas hay que cambiarle el aceite. ¿Cuántos me dicen amén que es así? Y si usted no le cambia y anda con aceite viejo, usted corre el peligro de lastimar y estropear la mecánica de ese auto. Lo mismo nosotros, no podemos andar con poco aceite o con aceite viejo. Diga conmigo, ay, ay, ay. No podemos andar con aceite viejo porque corremos peligro de que el artefacto principal que es nuestro corazón corra peligro. Entonces necesitamos renovar el aceite y cambiar el aceite. Déjeme contarle una historia. Dice que había una vez un hombre que había comprado un auto y el auto lo dejó en la mitad de la carretera. Este hombre se enojó tanto que explotaba. Decía malas palabras, decía de todo. Y en eso para una limusina blanca con un hombre vestido de smoking blanco. Y este hombre se baja y le dice, señor, disculpe, usted me permite que yo le pueda ayudar. Imagínese el otro, decía de todo y encima lo miró de arriba abajo y él dijo, ¿qué puede ayudarme este ricachón en una limusina de traje blanco, de smoking? Y le dijo, señor, mire, por favor, estoy en mi peor momento, se me voló la paloma y ando mal. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no puedo en este momento hablar con usted, estoy enojado. El señor insistió y le dijo, por favor, me bajé de la limusina para ayudarle. Porque usted sabía que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo, yo quiero servirle. Y el hombre le dijo, bueno, está bien, ¿y en qué me puede ayudar? Usted está de blanco. No, no se preocupe, súbase a su carro y cuando yo le diga, usted va a dar marcha. Cuando yo le diga. En ese momento el hombre de smoking blanco se acerca al carro, empieza a mover las piezas, mueve algunas cositas y se escucha un clic. Y le dice el hombre de smoking blanco, ahora, dele marcha. Y el hombre, rum, y arrancó el auto. El hombre se bajó humillado porque lo menospreció, porque hay mucha gente que solo ve lo que está por fuera, pero Dios sigue mirando el corazón, Dios sigue mirando lo que está por dentro. El señor se bajó y le dijo, discúlpeme, señor, no sé cómo pagarle. No, 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 no se preocupe. Yo bajé solamente para ayudarle. Y le dice, aunque sea, dígame su nombre. ¿Cómo se llama usted? Y él le dice, yo me llamo Henry Ford. Y yo creé este auto. Lo mismo Dios que nos ha creado, él sabe darnos el clic para que entremos en el propósito de Dios y para que avancemos en Cristo Jesús. Y le va a aplaudir, déselo fuerte. ¡Aleluya! Y hoy necesitamos acercarnos a nuestro mecánico celestial. Necesitamos decirle al Señor, cámbiame el aceite. Mire el que está a su lado, por favor, y dígale al que está a su lado, cambia tu aceite viejo en esta noche. Vamos, dígale al que está ahí para que Dios nos renueve. ¿Cuántos dicen aleluya? Y para que venga Él y nos quite ese aceite que ya no va más y nos ponga el del cielo. ¿Y sabe qué hace el aceite, hermanos? Cuando estamos aceitados, no nos enojamos, dejamos pasar las ofensas, buscamos su presencia, buscamos levantar al caído, le damos la mano al que necesita, le regalamos una palabra de Dios. ¡Oh, gracias por ese clamor! El que tiene el aceite lo cuida. Y usted sabe cómo se puede descuidar el aceite, el aceite que Dios nos dio, porque dice que había unas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y otras no. Pero cómo lo vamos a cuidar, no enredándonos en chismes. Me parece que por este lado hay más fuego, no enredándonos en chismes, buscando la presencia de Dios. Me parece que por acá hay más fuego, usted se me está quedando, ¿eh? Y el aceite sirve para arreglar las cuentas en el matrimonio, para ponernos al día. Hermanos, con todo esto de la pandemia, tenemos que estar al día. No podemos estar que mañana, que pasado, que postergando, dejando para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Y hoy es la oportunidad de acercarnos a Dios. Usted ya hizo un esfuerzo, se acercó al templo, se acercó a la casa de Dios. Y hoy necesitamos decirle al Señor, necesito un clic, necesito que acomodes. Quizás usted tenga algunos cablecitos que hay que conectar y quizás tenga alguna instalación así media prearmada, media prefabricada y Dios quiere arrancar ese cablerío y poner todo nuevo. Porque Dios no repara solamente, Él hace nueva todas las cosas. Y hoy Él quiere hacerlo. Pero, ¿sabe? Yo viajé tanto para llegar hasta acá y que si yo pudiera sumergirme en su corazón y tratar de ayudarlo, lo haría. Pero mi única manera de ayudarlo es a través de esta predicación y a través de la oración. Pero hay algo que como Dios es un caballero y Él es respetuoso, Él no es intruso como el diablo, Él golpea la puerta del corazón. Y el Señor hoy le dice a los jóvenes, a los niños, a los señores y a las señoras que están aquí, hoy el Señor les está diciendo, déjame entrar, déjame sanarte, déjame ayudarte, conviértete en un Juan más, en una Juana que se acercó tanto a Cristo que fue transformado para la gloria de Dios. Hoy yo quiero invitarte a hacer algo que nadie va a poder hacer por ti. Y aunque Dios es poderoso y lo podría hacer, Él espera que lo hagas tú. Y sabes qué es, haga así conmigo, ponga sus manos acá, todo el mundo por favor, y diga, abrir el corazón. Fíjese que cuando la persona está cerrada, no, 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 no recibe. Pero cuando abre su corazón y se acerca, dice la Biblia que Él jamás rechazará un corazón contrito y humillado. Y hoy yo me gustaría que pudiéramos orar al Señor. Pero yo quisiera hacerte un pedido. ¿A usted le gustaría que este predicador se acueste a dormir tranquilo? ¿Usted quiere que duerma o que no duerma? Entonces, si usted quiere que yo duerma en paz, usted esta noche haga algo especial. Ábrale su corazón a Dios. Y yo me acostaré feliz sabiendo que prediqué lo que tenía que predicar y que habían corazones dispuestos para Dios. Dios, yo quisiera pedirle a los hermanos si tienen algún instrumental, alguna alabanza suavecita de fondo. Quiero pedirte algo, iglesia. No voy a ungir ni nada, pero yo creo que la palabra tiene poder y la palabra puede llegar a tu corazón. Como ese hombre que le dijo a Cristo, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Que hoy, con esta palabra, podamos ser transformados. Pero algo te quiero pedir. Punto número uno, póngase de pie, por favor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y en este momento, quiero pedirle que usted levante sus manos al cielo y en el nombre de Jesús, incline su rostro. Y quiero, iglesia, pedirte que clames. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así que ahora, levante su mano derecha al cielo Cierre sus ojos y empiece a aclamar a Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias. Bendecimos su nombre y damos toda la gloria a usted, Señor. Gracias por sus bondades. Gracias por sus misericordias. Levanta tus manos, iglesia. Cierra tus ojos. Busca a Dios. Ordena tu corazón hoy en la presencia del Señor. Y ahí donde estás, dile al Señor. Señor, ordena mi vida. Señor, restaura mi vida. Señor, yo quiero la llave de David. Porque tú prometiste abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Levanta tus manos, levanta tus manos. Quizás necesites usar esa llave para tomar aceite y pedir perdón a esa persona que has ofendido. O de una vez por todas, perdonar a esa persona que te lastimó. No se puede caminar con dolor. Así que esta es la noche para tomar aceite, aceite para tus hijos, aceite para tu casa, aceite para tu familia, aceite para tu vida espiritual, aceite para caminar en los propósitos de Dios. Ahí donde está, levanta tus manos, clama, levanta clamor, levanta clamor, levanta clamor. Oh, gloria a Dios, levanta clamor. Oh, levanta clamor en el nombre de Jesucristo. Dios, clamamos a ti. ¿A quién iremos, Dios eterno, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Y para siempre es tu misericordia. Hoy nos humillamos delante de ti. Y reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. Queremos aceite fresco. Quita el aceite viejo de nuestra vida. Y renuévanos, renuévanos en Cristo Jesús. Oh, Dios de la gloria, bendice cada varón, cada mujer. Dios mío, cada niño, cada niña, cada persona que levanta sus manos. Y aquellos que no lo pueden hacer, rompe las cadenas. Rompe las cadenas, Señor. Señor, porque hoy levantamos manos santas y agradecidas a ti. Hoy te damos toda la gloria. Hoy te damos toda la alabanza. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, por favor, Padre eterno, en cada vida, en cada matrimonio y en cada familia representada. Levanta tus manos y por un minuto más dale gracia por la bendición que estás recibiendo. Dale gracia por la palabra que ha llegado a tu vida. Y que hoy te conviertas en un poseedor y poseedora de la llave de David. En el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y por 30 segundos más dale gracia. Dale gracia porque Dios trae aceite fresco de la unción para tu familia y para tu casa. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Y con este aplauso damos toda la gloria. Dios, dele un aplauso grande, grande.